PEGI 18 Yo era el mejor en mi trabajo. Era un hacker. Un ladrón. Entraba, salía. Nadie resultaba herido. Hasta que descubrí algo que no debería haber visto. Entonces vinieron a por mí, pero se la llevaron a ella. Ahora soy yo quien va a por ellos. Alguien quiso que yo muriera en aquel accidente. Lo que hay en esos archivos me llevará hasta él. ¿Quieres venganza? Este móvil puede convertir la ciudad en tu arma. Sus hombres son prescindibles, señor Irak. Mi imperio no. No olvide quién dirige esta ciudad. Billones de bytes de información a tu alcance. ¿Quieres contarme qué ha pasado? Espionaje corporativo. Polis corruptos. Explosiones grandes. He oído. No hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. ¡Alto, hijo de puta! Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraernos. Quiero un nombre en ese servidor. El sospechoso vuelve al volante. ¿Eres quien me hace la vida imposible? Has interferido en mis planes. Tú me quitaste algo mucho más valioso. ¿Dónde están? Mira, tío. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden dejar. Y no se pueden dejar.